Estamos haciendo la última ronda y revisión a los colegios de nuestra comuna que van a servir de sede para las elecciones de este domingo que se avecina. Elecciones presidenciales de senador, diputado y diputadas y consejeros y consejeras regionales. Un dicho histórico en nuestra comuna, como son cada elección presidencial, que es importante que se desarrolle en forma normal y completamente tranquila. Los colegios están dispuestos, están preparados, están todas las medidas de seguridad tomadas. No hay peligro de que exista un contagio, un rebrote frente a esta actividad, sino que más bien la invitación es a que los vecinos y vecinas de Paine puedan acercarse a nuestros colegios a desarrollar su derecho y ejercer su derecho a voto. Informar que la Municipalidad de Paine en las últimas semanas ha adoptado todas las medidas en cumplimiento de la ley electoral para abastecer a los establecimientos, a nuestros seis colegios que van a recibir este día o domingo, a nuestros vecinos de todos los implementos y materiales necesarios para que los vocales puedan realizar una buena labor y esperan a otros vecinos en condiciones seguras. Por lo tanto, es muy relevante de que se cumpla cabalidad el protocolo sanitario. Se añade a esta ocasión el colegio Carmen Rebeco en Pintué. Ese local va a albergar a ocho mesas de receptoras de sufragio. Recordar también que hay transporte gratuito para que las localidades puedan acercarse hacia el centro de la comuna Otar. Ahí, como contaba Pablo, hay un colegio nuevo que está en Pintué, por lo tanto, hay un recorrido que va a salir desde hospital hacia Pintué para que todos aquellos vecinos que no tengan cómo llegar puedan ejercer su derecho a sufragio. Y van a haber otros recorridos que van a salir desde Rangue y desde hospital hacia el centro de la comuna. Así que vamos a estar publicando en las redes sociales de la Municipalidad, de la Delegación, del Ministerio de Transporte, todos los recorridos gratuitos que hay para que ustedes puedan ir a ejercer su derecho a sufragio. Importante recalcar a propósito del colegio Carmen Rebeco en Pintué, el colegio Pintué, todos los vecinos que habitualmente votan en hospital, en el colegio Gregorio Morales, la invitación es a revisarse estos días en el CERVEL, que consulten porque puede que el local haya cambiado. Solo aquellos que votan en hospital puede que a alguno de ellos le esté tocando hoy en día votar en Pintué. Nos estamos viendo y que el domingo sea una buena jornada para nuestra comuna y para nuestro país. Muchas gracias.